Traigo una herida muy dentro de mí Pero algún día no te darás cuenta ¡Maldita! El amor que tenías era sólo para ti Te perdone una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas por una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdone una vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de la caleta, por Dios te lo pido ¡Eso! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Oh sí! Porque te perdone una vez, maldita Y la bailan los vigoreros del sur de Chile Así, así, así Ahora me voy con el arma destrozada Tengo una herida muy dentro de mí Pero algún día no te darás cuenta Y el amor que tenías era sólo para ti Te perdone una vez y otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas con una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdone una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de aquí Vete de aquí, por Dios te lo pido ¡Eso! ¡Y así! Porque te perdone una vez, maldita condenada ¡Sí! Y un vigorero sólo perdona una vez, pariente ¡Eh, buena! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, coluchito! ¡Los reclados, pariente! Y sigue la cumbia, seguimos con las palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Ser, 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 tenemos Ser, ser, ser Mucha ser, ser, ser Tenemos ser, ser, ser Seguimos, seguimos, seguimos Oye, con una canción Un clásico No meta las manos, Lucho Oye, oye, no meta las manos Cuidado, cuidado Cuidado, oye, cuidado Cuidado, oye, cuidado ¿Cómo suena, oye? ¡Eso! Oye, cuidado, cuidado Con meter las manito ahí, oye ¡Avance, avance, avance! ¡Eso! ¡Vícale, vícale, 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 neno! ¡Como canta, Luchito! Ay, no meta las manos Ay, no meta las manos Yo le dije sí, no la mortifique, dejála pensando, dejála pensando Yo le dije sí, no la mortifique Ay, no mete las manos, no mete las manos, no mete las manos ahí No mete las manos, no mete las manos ahí, no mete las manos ¡Echale! Oye, cuidado, cuidado con meter la mano Y así, eso, dale esa cuncuna, José, oye Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Ay, no mete las manos, no mete las manos, no mete las manos ahí No mete las manos, no mete las manos ahí, no mete las manos Ay, no mete las manos Ay, no mete las manos No mete las manos, no mete las manos Yo le dije al ario, no sé temerario Lo toque no sano, lo toque no sano Yo le dije al ario, no sé temerario Ay, no me de las manos, ay, no me de las manos No me de las manos, ahí, no me de las manos No me de las manos, ahí, no me de las manos Y los poemas arriba, arriba, arriba Y el grito de los calientes Eso, es de la novena, ahora sí Puro, 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 puro y gorelo Sigue la cumbia, seguimos, 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 seguimos vacilando Seguimos gozando, disfrutando acá en la caleta del Pugullano este día domingo Seguimos vacilando nomás Y seguimos bailando Para que lo baile, para que lo goce, de la novena, chiquillos Muy felices de estar acá, como siempre agradecido por la invitación Muchas gracias, Evelio, muchas gracias Seguimos bailando Y así ¿Cómo suena, cómo suena esos teclados, Luchitos? ¡Súmenos así! ¡Eso! 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 Porque lo que había entre tú y yo, ya es cuestión olvidada, mi amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh sí! ¡Y lo baila, lo baila! Lo que había entre tú y yo, ya es cuestión olvidada, las heridas de amor, que sufrió el corazón, ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia Ojalá que el amor, donde quiera que esté siempre mi alma, no llena ¡Ojalá que el amor, donde quiera que esté siempre mi alma, no llena! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Eso! 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 ¡Se agar gateway! ¡Eso! 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 Uy. Tampoco de mi finos gónicos, que claro! ¡Eso! 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 ¡Eso!